Venezuela está imbuida ahorita de un espíritu productivo impresionante. Las agresiones del imperialismo norteamericano han despertado unas ganas de trabajo en todos los sectores empresariales, en todos los sectores de trabajadores que me impresiona. Todas las agresiones diarias del imperialismo norteamericano. Hoy volvieron a tomar un conjunto de sanciones unilaterales totalmente ilegales e inmoral. Ahora contra una institución que es sagrada como institución en el mundo entero, el Banco Central de Venezuela. Los bancos centrales en el mundo son sagrados, todos los países los respetan. Nadie se mete con un banco central de ningún país. Déjeme decirle, señor imperialista John Bulton, que sus sanciones nos dan más fuerza. He hablado con el presidente del Banco Central de Venezuela, y me dice, el Banco Central de Venezuela enfrentará y superará con la ley en la mano y con dignidad las sanciones que se pretenden desde Estados Unidos contra nuestra institución monetaria y financiera fundamental del país. Veo al imperialismo como loco, desesperado. También sale una noticia que Donald Trump llamó al Papa. Bueno, me imagino que el Papa le echó agua bendita al teléfono con que habló con Donald Trump. Me imagino que Donald Trump se confesó. Le habrá confesado al Papa todo el daño que le hace al mundo. Le habrá confesado al Papa todo el daño que le está haciendo al pueblo de Venezuela con las sanciones ilegales y unes letrales. Todo el dinero, los 30 mil millones de dólares que le ha robado al pueblo de Venezuela a Donald Trump. Le habrá confesado al Papa entonces, Francisco, Papa Francisco. Me imagino la conversación en privada, pero seguro que él le confesó el daño, la obsesión fatal que tiene contra Venezuela. El daño que le está haciendo a Venezuela a Donald Trump. Pero bueno, ante las agresiones imperialistas, del imperialismo desesperado, lleno de odio, a Venezuela le toca es trabajo y más trabajo para tener patria. Amor y más amor para tener patria. Y lo digo en Semana Santa. Lo digo inspirado en Cristo Redentor. El Cristo Redentor que jamás se rindió frente al mal, frente al imperio romano. Ese Cristo antiimperialista, rebelde. Ese Cristo despierto, el Cristo del látigo en la mano. Con ese Cristo decimos, Venezuela resistirá. Venezuela enfrentará toda esta agresión. Y Venezuela a través del trabajo vencerá. Vencerá y vencerá. Así de sencillo. Venezuela avanzará y vencerá.